... Acá estamos en comunicación con Sebastián Romero, preso político por los incidentes el día de la reforma previsional, el intento de la reforma previsional. El intento de la reforma previsional. Hola Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás viejo? ¿Todo bien? Y acá andamos, preso domiciliario. Sí, sí. Tenemos algunos problemas técnicos porque no te podemos dar retorno por el mismo celular, pero bueno, estamos saliendo lo mejor que se puede. ¿Se sale bien? Sí, bueno. ¿Cómo va eso, Sebastián? Y acá andamos en situación de preso político. Ahora estoy preso domiciliario. Sí, sí. Y bueno, siguiendo la campaña de la lucha por mi libertad y por todos los presos políticos, luchar no es un crimen, así que hoy más que nunca está la orden del día de todos los trabajadores y el pueblo pobre defender la lucha, el reclamo y la protesta y en contra de cualquier tipo de represión frente a eso. Porque los gobiernos nos tienen que escuchar a los trabajadores. Esta vez nos toca a nosotros decir cómo queremos vivir y me parece que es fundamental hacer la más amplia unidad para poder exigir justicia social y terminar con este tipo de represalia hacia los trabajadores, a los luchadores y a los militantes sociales. Sebastián, ¿dónde estás detenido actualmente? ¿Cómo? ¿Dónde estás detenido actualmente? ¿Dónde? Sí. Yo estoy en Buenos Aires. Yo soy de Rosario, estoy detenido en Buenos Aires y bueno, hasta que pase toda la situación del proceso y me den la fecha del juicio, por el momento voy a seguir preso. No, 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 no voy, no me otorgaron la libertad, ni siquiera responder en libertad, así que sigo en condición de preso nada más que en un domicilio. Qué injusticia, ¿no? Porque realmente tipos que se amasaron medio país, tipos que nos reprimieron brutalmente ese día, todos esos tipos están realmente en libertad, están en libertad después de haber hecho todo lo que hicieron, porque la realidad es que yo me acuerdo perfectamente de ese mediodía, media tarde, que ellos nos infiltraban gente, ¿te acordás, Seba? Sí, sí, eso es un accionar constante de las fuerzas represivas y de los distintos gobiernos, en el sentido de, para justificar la represión, meter infiltrados en las manifestaciones y generar el conflicto, ¿no? Sí, sí. Pero lejos de ser solamente, únicamente eso, también había en su momento un hartazgo terrible de la clase obrera, principalmente por la cantidad de despidos y suspensiones que había a lo largo y lo ancho del país, por toda la situación económica que se estaba llevando adelante, y también así, con los planes y la política que implementaba el gobierno, que eran antiobrera y antipopulares, y bueno, justamente la gente se cansó, se cansó, se manifestó, no aguantó más, no aguantaba más, la reforma iba a dejar que muchos de nuestros viejos y abuelos murieran en la indigencia, murieran en la tristeza y, bueno, y todo lo que sucedió, ¿no?, después de esa reforma, ¿no? Sí, este, ese día, ese día yo me acuerdo, yo me acuerdo que en un momento yo recibo un impacto, yo realmente, realmente, Sebastián, yo no puedo decir, este, con qué me dieron, con qué me dieron a mí en la cabeza, o sea, la cuestión que siento, siento una catarata de sangre tibia que me cae sobre toda la cara y me caigo, y me caigo. Cuando me llevan a la vuelta, me tiran agua, medio que me despabilan, pero vienen con las motos de la policía, y obviamente estos tipos, este, nos vienen a aplastar con las motos, directamente. Así que, este, el día que a mí me citen a declarar en tu causa, obviamente, obviamente, este, ya me ofrezco a declarar en tu causa, este, no solamente, no solamente voy a declarar, sino que también voy a pedir que se tome testimonio, que se tome, que se saque testimonio de mis declaraciones, y se eleve al fiscal, y se acuse, y se acuse a Bullrich y a sus esbirros de, de tentativa de homicidio de varios de los manifestantes, que salimos heridos muy gravemente. Este, realmente, realmente fue, fue vergonzoso lo que hicieron ese día. Este, yo seguí participando en otras manifestaciones, creo que después vino la manifestación docente, ¿te acordás? Sí, sí. Sí, después vino la manifestación docente, y siempre represión, y siempre represión, porque estos gobiernos, viste, los gobiernos de la burguesía nunca cierran sin represión, viste, nunca cierran sin cagar a palos al obrero, sin cagar a palos a los que protestamos, ¿no? Sí, sí, bueno, como ves, la verdad que te agradezco, y sí sería muy importante el tema de, de, de empezar a defender eso, ¿no? De, de poner los testimonios y que se culpabilice de, 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 de cómo manejan la situación los diferentes gobiernos, porque si no esto sería una, un, siempre se repite la misma cantaleta, ¿no? Eh, por ahí los trabajadores enojados, enfurecidos, podemos cambiar un gobierno a través del voto, pero si la práctica sigue siendo la misma, va, va, va a seguir ocurriendo lo mismo, es lo que va a suceder ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno de Fernández cuando pase toda esa cuestión de, de la pandemia, que la gente pueda salir a la calle y se empiecen a ver todos los problemas sociales que, que hay en el país, ¿no? Los problemas estructurales que hay, y que, y que la gente empieza a salir a pedir trabajo, empieza a salir a, a pedir vivienda digna, a pedir obras públicas, que empieza a exigir que, que tanto la escuela como los hospitales sean dignos de, 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 para el atendimiento y el aprendizaje de nuestros chicos y de nuestra gente. Entonces, frente a eso, se está viendo que, que está haciendo una gran inversión en todo el aparato represivo, y con la excusa de la, de la, de la, de inseguridad. Se están armando para reprimir al pueblo, el aparato represivo siempre lo utilizaron para eso, para, para, para garantizar las ganancias de las empresas, para proteger las propiedades privadas de, 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 de todos los, los, los ricos, los patrones y sus propiedades. Y siempre, eh, palo, palo al pobre y al trabajador, cabe que reclame lo que sea. Entonces, ese tipo de, de cuestiones se tienen que terminar, se tienen que terminar, y creo que el conjunto de, de, de la sociedad, así como el conjunto de la clase obrera, también está poniendo ya hace tiempo el cuestionamiento de, de, de la dirigencia política y sindical que está teniendo, porque ahí, ahí vemos que ahora nos están gobernando, digamos, y están ocupando todos los, los, los espacios de los trabajadores, el peronismo en, en su diferente, en su diferente, eh, fase, ¿no? En, 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 en todas las variantes que hay del peronismo están ocupando nuestras direcciones. Y frente a eso, bueno, vamos a reclamar, porque lo tenemos en el gobierno, como lo tenemos en el sindicato, y así tenemos que empezar a reclamar a los trabajadores, que se pongan a la cabeza de, de, de responder, eh, a la clase obrera, y de responder a los pobres, a, eh, y, y a ver qué van a hacer con respecto a eso. Y si no es así, vamos a tener que replantear una dirección, o que surjan nuevas direcciones, para poder resolver el problema que tenemos de fondo. Eh, no se, no se aguanta más. Sobrevivir, ya, ya, ya está, ya sobrevivimos hasta acá. Esta pandemia nos puso en criterio a todo el mundo. ¿Hasta qué punto un gobierno con un discurso con otro defiende, defiende la economía y no la vida? Porque, si bien el gobierno planteó en su momento defender la vida, la cuarentena estricta y lo que sea, lo que se vio en la práctica, que al final los trabajadores seguían yendo a trabajar a su fábrica, abrió todo y no importa el colapso de, 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 de los hospitales ni nada, y al fin y al cabo todo el discurso que tenía lo, lo dejó por, por, por tierra, cuando empezó a, a, a darle prioridad a la economía. ¿Qué vamos a hacer frente a todos los problemas que vamos a tener de aquí en adelante? Sí, yo creo, yo creo, yo creo, no sé si oíste la, la apertura del, de, del programa, pero, eh, estás hablando con un peronista, pero yo, eh, a ver, eh, a ver... El debate, el debate es sincero, el debate es, eh, vos como peronista, trabajador, entendés, yo como militante socialista, yo soy de izquierda, como verás, y tengo un programa revolucionario, y hoy me voy a poner en cuestión eso, pero discutámoslo, discutámoslo, porque hay una discusión. Sí, 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 lo que pasa es que el aparato, que el aparato, que el aparato, digamos, político, que cree representar al peronismo, que cree representar al peronismo, es un aparato traidor, ¿no? O sea, es un aparato burgués, es un aparato donde se defienden los peores intereses, como ha parecido este tipo Dualde. Yo, la verdad, este, no salía de mi asombra los otros días. O sea, nos debe dos muertos abajo del puente, y todavía tiene la cara, el tupé de volver a aparecer a amenazarnos, yo, la verdad, la verdad, y nos debe, compañeros, que nos han cagado a palo abajo del puente, porque, ¿cuántas veces nos cagaron a palo? Primero con la gendarmería, después nos mandaron a la policía aeronáutica en un momento. Era una cosa, y al final, bueno, el tema de la policía de la provincia, que terminó matando a los compañeros, ¿no? Y ese tipo es dueño de una parte del aparato que representa al peronismo. Entonces, vos decís, ¿y cómo es? Bueno, justamente a eso es lo que yo planteaba cuando te decía que tenemos que replantearnos los trabajadores, tenemos que replantearnos nuestra dirección política y sindicales. Vos podés estar militando en el partido peronista, y creo, por lo que me decís, soy bastante crítico a eso, y eso me parece perfecto, porque la militancia que nosotros hacemos y le dedicamos, aparte de ser explotados, de ser trabajadores, le dedicamos un tiempo de militante, tenemos que cuestionarnos nuestras direcciones, si nuestras direcciones están haciendo lo correcto o no lo correcto. Y ahí, frente a eso, tirar a esos tipos como este muchacho, o al de que salió a decir que el muchacho no tiene nada, es un viejo zorro, para así decirlo, vino con toda esa polémica de vuelta, o intentando amedrentar con el cuco de lo que fue la dictadura. Mirá, hasta el día de hoy todavía seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables, y todavía no hubo ningún gobierno que vino y liberó todos los secretos de la dictadura. Entonces, en esta situación todavía seguimos exigiendo justicia, memoria, verdad y justicia. Hasta el día de hoy, nuestras abuelas de mayo siguen luchando efervescentemente para seguir sabiendo qué es lo que sucedió. Y nuestro pueblo, cualquier gobierno que venga, tiene un deber con nuestro pueblo, y justamente saber qué pasó con eso. Y dictadura nunca más. Sí, sí. Y dictadura nunca más. Yo te puedo decir, en lo personal, que yo tengo cuatro personas desaparecidas en mi familia. Claro, ¿eh? Y no tenemos respuesta. O sea, son dos primos y los padres, ¿no? Y no sabemos nada. Es la realidad. Es muy difícil. Los otros días yo hablaba con mi esposa y le digo, no me voy a poder olvidar nunca de esa noche, que vinieron a decirnos por el portero de casa lo que había pasado y nunca más supimos nada. Y las familias quedamos así, ¿no? Eso es una necesidad, porque todos los desaparecidos fueron desaparecidos políticos. Sí, sí. Así como hoy estamos siendo apresados y perseguidos, ¿no? Sí, sí. Los luchadores en ese momento llegan al punto de desaparecerlos. Entonces, eso también es una cuestión que la tenemos que retomar como sociedad y exigir justamente eso. La memoria, la verdad y la justicia de toda esa parte oscura de la historia del movimiento pobre argentino y de nuestro pueblo también, ¿no? De empezar a reconocernos que venimos de luchas históricas y que todos los derechos adquiridos que tuvimos la clase obrera fue todo con la urbanización, con la lucha, y lo pagamos con sangre, sudor y lágrimas. Entonces, que venga un tipo que le damos un voto y quiera poner una ley que afecte nuestras vidas en lo concreto, que nos precarice más el laburo, que nos obligue a la miseria y alambre y nos empuje constantemente al abandono total de vivir dignamente. Entonces, eso lo tenemos que replantear. Y todos los trabajadores tenemos que hacer ese replanteo en cada organización que necesitemos. Como yo lo hago en mi organización, yo soy militante del PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores, y yo milito ahí, y soy consecuente con lo que decimos, pero también soy crítico cuando tenemos que mejorar y hacer las cosas que corresponden. Y me parece que todo trabajador y todo militante debería hacer lo mismo con su organización y exigirle, porque la única manera que vamos a lograr la unidad para mejorar y salir de todo este problema que tenemos hoy en la Argentina, pero en el mundo también, es justamente eso, apelar a la democracia operaria, porque somos la mayoría, y no a la democracia burguesa, que son las minorías que nos siguen con el látigo y nos siguen metiendo presos, nos siguen persiguiendo, y eso no se va a terminar. No se va a terminar, a no ser que se empiecen a poner al frente todas las direcciones sindicales, principalmente, que le hacen el caldo gordo a tal o cual gobierno que esté de turno, por omisión. Sí, 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 sí. Tenemos que replantearlo. Sí, sí, sí. Y empezar a sumarnos a la lucha. Yo creo que esta pandemia puso en cuestionamiento todo, ¿no? A las personas, me imagino que se habrán replanteado un montón de cosas, principalmente, si nos quedamos en casa para preservar la vida, ahora cuando termine esta cuestión tenemos que salir de casa, para vivir como la vida es, exigir vivir dignamente. Entonces, nos merecemos. Sí. Porque todo lo que está construido, lo hacemos con nuestras manos. Entonces, si nosotros construimos todo con nuestras manos, ¿cómo no vamos a construir un gran partido de trabajadores que implante un sistema socialista? Sí, sí, sí. ¿Cómo no va a ser posible eso? Sí, sí, sí. Entonces, pero de verdad, de verdad, y discutir así, francamente, no en el sectarismo de decir, no, porque ustedes son cagadores, no, porque ustedes son locos, no, porque... No, discutir realmente entre todos los argentinos y todos los trabajadores ¿qué vamos a hacer con el país? Sí, Sebastián. Si nosotros estamos pagando alquiler de nuestro país, lo que es la deuda externa, si nosotros estamos pagando alquiler de nuestro país, nunca vamos a ser soberanos. Nunca vamos a ser soberanos de nuestro propio territorio. Entonces, frente a eso, tenemos que empezar a plantear. La deuda externa que se generó Macri, como endeudó el país, y todo eso que está demostrado, que la deuda no fue... No es para eso. ...mara legal, el Congreso... ¿Por qué no paga él? Claro. No vamos a fondo con eso. ¿Por qué no exigimos una justicia al servicio del pueblo? Sí, que la paguen los que la contrajeron a la deuda. ¿Cómo? Que la paguen los que la contrajeron, no el pueblo. Claro. Entonces, bueno, ahí está, ahí está, y creo que todos tenemos que cuestionarlo todo, y hacer la más amplia unidad, la más amplia unidad de todo el conjunto de la clase obrera, la más amplia unidad de todos los militantes socialistas, para realmente implementar un programa que salga a la gente, porque la gente se está muriendo de hambre. Ese coronavirus vino y afectó mucho más a la clase obrera, a los pobres que están indefensos, mal alimentados, que a los que tienen una buena alimentación, un buen espacio para vivir y todo. Así como estamos vacinados en los barrios populares y en las villas, en los barrios obreros y en las villas, estamos vacinados a nuestros chicos en la escuela, en los hospitales, están vacinando a toda nuestra clase en las cárceles, porque si hay una cosa que también hay que dejar en claro, al servicio de qué están las cárceles. Las cárceles están justamente al servicio de, a medida de entrar todo un sector, y pan de garrote y encierro para el que está condenado, y yo digo que la condena no es el encierro, ¿sabés cuál es la condena? La condena es lo que le dan de comer, la comida, la condena es el maltrato humano que se vive ahí adentro, la condena es despojarte de... De tu humanidad. ...de los machos humanos, claro, deshumanizar todo. Entonces, hoy yo estoy viendo que todas esas cosas tenemos que poner en discusión. ¿Vos sabés, Eva, que los otros días, los otros días, yo plantee dentro de mi propia organización un proyecto, un proyecto por presos comunes, por presos comunes, con condenas leves, que te habrás encontrado cuando estabas detenido, con condenas leves, y que realmente, y que realmente, a ver, Macri se robó 188 millones de dólares y se está cagando de risa en... Claro, en nuestras caras se está cagando de risa. Y yo planteé, y hasta me saltaron algunos compañeros y me dijeron, no, pero presos comunes, ¿por qué no presos comunes? Si hay gente que está arrojada a la desesperación. Presos sociales. Vamos a tener que modificar también el... Vamos a tener que modificar semánticamente a presos sociales, porque la realidad es que hay mucha gente de la sociedad que es arrojada al delito, es arrojada al delito por la situación de, digamos, de que un tipo se hace dueño de todas las plusvalías y no pasa nada. Y un tipo que se roba una bicicleta termina preso, ¿no? Este... Es así como vos decís. Y la verdad que está re bien planteado, como lo decís. Yo le decía a los... a los otros internos que estaban... Yo le digo compañeros, porque ya la costumbre, pero a otros presos que estaban conmigo, cuando yo les explicaba el por qué ellos robaban, los locos se quedaban así, digamos, boquiabiertos, y decían, es verdad lo que vos decís, porque, mira, ¿sabés por qué yo soy un guacho? ¿Entendés? De cierta medida. Porque a mí me crió el barrio, porque mi vieja laburaba, ¿entendés? Doce horas, dieciocho horas, y cuando venía a mi casa me hacía llorando por qué yo era tan terrible. Claro, si estaba todo el día solo de pibe. Entonces tenemos que poner en cuestionamiento todo. Yo le digo justamente con eso el tema de poner más policía, ¿viste? Para bajar la delincuencia. No. Es una mentira. Lo primero que necesitamos es que haya una reestructura, ¿entendés? En todo lo que tiene que ver con la educación, con todo lo que tiene que ver con la vida que tenemos que tener los trabajadores. Tiene que haber reducción de jornada de trabajo a seis horas para que se duplique el activo de trabajadores. Tiene que haber educación 100% gratuita, laica y al servicio de la población. Nosotros tenemos derecho a la pereza, por así decirlo. Tenemos derecho al arte, a la música, a vivir. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a vivir? ¿Por qué nuestros pibes se crían en el barrio y después la culpa resulta que todo el mundo dice ¿Dónde estaba el padre cuando el pibe ese, yo qué sé, o se fumó un porro? O que también eso está en un cuestionamiento, que salió a delinquir o lo que sea. Mira, acá los pibes de barrio, yo como pibes de barrio, tuve que hacer mucho, mucho, pero mucho esfuerzo para no delinquir. Tuve que hacer mucho, pero mucho esfuerzo para terminar la secundaria. Pero mucho, te digo. Sí, sí, me imagino. Porque la educación puede ser gratuita, supuestamente. Yo iba a una escuela pública, pero cuando mi viejo no tenía para comprarme los zapatos o los útiles, yo iba con los zapatos rotos, ¿entendés? A veces no tenía el material del colegio. Y los maestros, los maestros de la escuela pública, ponen plata de su bolsillo para la fotocopia, ¿entendés? Los maestros de la escuela pública, esos tipos hay que darle, hay que darle, mirá. No sé, el premio Nobel, porque son increíbles el laburo que hacen en las escuelas públicas, con todas las infraestructuras que hay. La infraestructura se queda en a pedazos, la copa de leche en los comedores. Entonces hay un montón de cosas que se vienen arrastrando ese tiempo. Y yo creo que hoy en día lo puso en cuestionamiento todo. Sin embargo, esta cuestión de hacer las clases de la casa, se dieron cuenta que la mayoría de los pibes no tenían computador en su casa y no tenían acceso a internet. Sí, sí. Entonces, ¿viste? Entonces, eso es justamente la educación gratuita. ¿Vos cómo vas a garantizar que una persona vaya a una escuela pública y se garantice? Hoy es una computadora de internet. En mi momento era un par de zapatillas y un cuaderno y un lápiz. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, toda esa situación de vulnerabilidad que vivimos los pobres y los trabajadores, en donde te va afectando. Y si vos, al ver tanto, que todo el mundo la hace, ¿no? Desde los dirigentes políticos, y presidente, y gobierno, hasta todo el mundo, inclusive la policía misma, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo la hace. Y yo que soy un perjil, ¿entendés? Entonces, muchos de los pibes dejan de estudiar, porque no hay ningún futuro. Yo puedo terminar el secundario, puedo hacer una carrera terciaria, y si el mercado de trabajo no me respetaría lo que estudié, no se aplica como tal, ¿entendés? Entonces, hay un montón de cuestiones que están mal funcionando, y las tenemos que resolver. Obviamente que no las vamos a resolver de un día para el otro, pero sí las vamos a resolver. Yo tengo mucha fe y mucha confianza en la autoorganización de la clase obrera. Tengo mucha confianza en la democracia obrera, ¿no? Y en los organismos que puede generarse. Es por eso que voy a utilizar ahora mi nombre del gordo del mortero, que fue tan estigmatizado y públicamente conocido, para ponerlo de servicio de la lucha, de la lucha de los pobres, de la comunidad LGBTI, de las mujeres, que hoy en día... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Este gobierno hizo muchas... ¿Cómo se llama? Hizo muchas promesas. Ahora estamos cansados de la promesa. Pero él dijo una cosa, que el aborto lo iba a legalizar y ahora dice que no es tiempo. Entonces, mirá, mientras el tiempo pasa, las pibas siguen abortando en lugares clandestinos y se siguen muriendo. Pero no solamente es la cuestión del aborto, tenemos que discutir de la mujer. Tenemos que empezar a dejar en claro que es un ser humano igual que nosotros. Entonces, en ese sentido, basta de ponerla en ciudadano en segunda. Tiene que tener los mismos derechos en los lugares de trabajo. ¿Entendés? Y mejores, inclusive, mejores inclusive, porque hay madres colteras que tienen que cuidar de sus hijos. Tiene que haber guardería para los niños en las fábricas y en las escuelas y en las universidades. Tenemos que empezar a mejorar toda la sociedad. Tenemos un montón de problemas estructurales que si nosotros nos ponemos a la cabeza de reorganizarlo, yo creo que lo vamos a lograr. Sí, sí. Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando nosotros sepamos identificar claramente, claramente donde está el enemigo y el enemigo está muchas veces, muchas veces lo tenemos agazapado dentro de las burocracias tanto de los sindicatos como del Estado, porque es donde primero encontrás las trabas, donde primero encontrás el que te dice ¿y este proyecto qué beneficio le va a traer al municipio? No, yo no quiero que un proyecto le traiga un beneficio al municipio, yo quiero que se lo traiga la gente el beneficio, que el municipio tiene que recaudar sus impuestos, no puede recaudar. No a la burocracia. No a la burocracia, o sea, entonces, viste, pero lo encontrás dentro de la propia militancia que vos y en realidad son burócratas que están disfrazados de militantes y vos decís y bueno, entonces, ¿quiénes somos? Los que ponemos lomo y no parten el lomo con la policía, entonces, lo que pasa, vos sos del barrio de Fonavi, ¿no? De allá de Rosario. Sí, de Rosario, sí, sí. Ahí en Circunvalación estás vos. Julio Garcegui, Julio Garcegui y Rulló. Ajá, ajá, yo tengo familia, yo tengo familia en el Pedro de Mendoza, en el Fonavi de Pedro de Mendoza. Ah, sí, sí. ¿Lo conoces? Más para el lado norte, más para el lado, más para el lado norte. Sí, es muy parecido a mi barrio estructuralmente, pero sí, digamos, la estructura, pero sí, la gente, todo igual. Sí, sí, vos sabés que yo iba a visitar a mi primo, porque mi papá es rosarino y pasaba, pasaba, pasaba temporadas en Rosario, en una ciudad que yo amo, porque la verdad me gusta más la playa de la Florida que la playa es más de plata, pero, pero, sí, 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 pero vos sabés que las situaciones que se veían ahí en el Pedro de Mendoza y en los aledaños, ¿no?, al Pedro de Mendoza eran, eran verdaderamente desastrosas, como son desastrosas las situaciones en los barrios acá en Capital, en el conurbano bonaerense, este, es una locura lo que se está viviendo y realmente, y realmente encontrar que hay dirigentes políticos que dicen, ¿y cuál es su idea para la inseguridad? Crear cárceles. Esa es la respuesta siempre, cárceles. No, ese es un gran problema, por eso, mira, todo lo que vos dijiste con respecto a las trabas que nos ponen nuestras organizaciones, eso se resuelve con una sola cosa, apoyándose la democracia operaria y que la base decida. Cuando la base decide, puede que se equivoque, pero se corrige, ¿entendés? Entonces, eso siempre va a garantizar de que no haya trabas y no haya nada para lo que realmente necesitamos los trabajadores y más cuando nos hemos organizado en partidos políticos, sindicatos y lo que sea. Lo que sucede es justamente eso, todo lo contrario. No hay asambleas en el lugar de trabajo, los trabajadores nos persiguen, nos dicen que no hagamos política. Mira, yo te voy a contar mi historia de cómo fui delegado de la fábrica, yo fui delegado porque mis compañeros me lo pedían y porque era rejetón y cansado de ver que por el ritmo de laburo se lesionaban y el que se lesionaba le hacía una denuncia de RT y los despedían. Venía, se reintegraba, a los meses los despedían. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Si acá estamos laburando todo el día, los ritmos de trabajo no nos lastiman. ¿Cómo puede ser que después de eso no te garantizan el puesto de trabajo? Ahí me empecé a meter con el tema de cómo era el tema de la RT, lo que sea. Y era una injusticia bárbara. Todo es una injusticia bárbara. Todo lo que hoy está planteado legalmente para el trabajador no lo respalda el 100%. De hecho, vamos a la ley antidespido que se sacó, ¿no? En el momento de Macri, que todo, la CGT y la CTA despidieron la ley antidespido. ¿Qué empresario pagó una multa? ¿Qué empresario fue preso? ¿Qué empresario se estatizó? ¿Entendés? Nada, ninguna. Entonces, la ley puede decir un montón de cosas, pero en la práctica se hace otra. Y eso es lo que tenemos que empezar a cuestionar. Basta de los discursos, de los lindos discursos y de las promesas. Creemos en lo concreto. Y la única forma que vamos a mantener en lo concreto es apoyándolo en las organizaciones de base, en las asambleas, en la democracia operaria, donde un trabajador pueda salir y decir, no, mirá, yo pienso diferente que vos. Yo como dirigente como dirigente de la fábrica, cuando aplicamos la asamblea, yo defendía mi posición, pero si venía otro compañero que no era de mi partido, que no era de la posición que yo tenía, pues entendía una posición que quizás sea la mejor y la gente la gente apoyaba, bueno, vamos a esa. Yo como dirigente tengo que ponerme al servicio de lo que decía la mayoría, no me puedo poner al servicio de lo que yo diga. Entonces, en ese sentido vamos a cambiar las cosas. Esa es la democracia operaria que queremos, esa es la asamblea como tiene que funcionar en la asamblea. Y los trabajadores tenemos que saber que tenemos esa herramienta y tenemos que defenderla. Así también seguir a nuestro dirigente para que no se descarrile porque si se descarrile también lo tenemos que cambiar y poner otro. Y así vamos a ir resolviendo los problemas. Todos los problemas que tengamos en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estudio, nosotros como ciudadanos, ¿no? El hecho de salir a protestar es un derecho. ¿Y por qué me ponen valla y ponen todo un aparato represivo para yo no protestar en una plaza frente a una reforma que me va a empeorar mi nivel de vida, que me va a castigar con el hambre, con la miseria, la desocupación o lo que fuere? Entonces, todas esas cosas tenemos que empezar a plantearlo. Yo hoy día soy un preso político porque estoy organizado, porque fui perseguido por el gobierno Macri, porque soy un luchador, socialista, pero en realidad las cárceles todos son presos políticos, porque están los pobres. Es como el tema ese de los redondos, todo preso es político, ¿no? Este... es la realidad. Se va... Mirá, son medios tiranos los tiempos y me pasé unos minutos de la tanda, así que... No, no, hermano, no, no, no. Te vamos a tener en cuenta para otro programa porque la verdad yo creo que tenemos que hacer una unidad, una unidad bien fuerte del campo de la izquierda para que no nos arrolle más, no nos lleven más por delante. Los peronistas de izquierda, los compañeros socialistas, vos sabés que si no nos defendemos entre todos nosotros los que estamos realmente a la izquierda, ¿no? Los trabajadores. Los laburantes no van a terminar comiendo y no van a terminar facturando siempre. Así que te quiero agradecer un montón, un montón, este... Lo mismo, lo mismo, Sebastián, lo mismo. Y vamos a seguir en contacto y vamos a ver si hacemos otra entrada en un par de semanas, ¿te parece? Dale, dale, sí, no hay ningún problema. La verdad que, bueno, así, saludo al programa, gracias por el espacio que me diste y, bueno, justamente eso, con toda la unidad posible, hacer toda la discusión que tengamos que hacer como trabajadores, como militantes socialistas, como luchadores que somos y poner todo el servicio de la clase obrera para mejorar nuestras vidas. Así que siempre saludo al debate, siempre saludo a la gran y amplia unidad que necesitamos los trabajadores para poder sacar este país a flote. Así que muchas gracias por todo. Gracias, Sebastián. Un abrazo grande y fuerza. Fuerza, fuerza, hermano. Un abrazo grande. Chao. A ustedes también. Chao. Un abrazo grande. 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 Gracias.